y para mí gente como están espero que estén muy bien a continuación vamos a hablar sobre todo lo que tienes a ver del nuevo evento de warzone more warfare 3 y zombies cuenta atrás críticas para el momento que hago este vídeo en una duración de 26 días por eso quiero decir que el evento va a estar disponible más o menos para el miércoles 26 de junio ya tenemos muchos muchos días aún por delante y nada nosotros aquí vamos a hablar cuál es su recompensa cuál es una mejor forma de obtener puntos eso con el objetivo que le pueda sacar el mayor provecho a este evento ustedes pueden ver este evento de cuenta atrás crítica obviamente en la pestaña de eventos aquí podemos ver cuenta atrás crítica tiene una fecha de duración de 26 días ya al ingresar en ella podemos ver que tiene una metodología muy parecida a la de los huesos de un evento pasado nosotros lo que vamos a tener que hacer vamos a tener que ir recogiendo estructuras moleculares como adn y otras dos que aún están desbloqueadas eso con el objetivo de ir desbloqueando mini recompensas y ya cuando completemos estos cuatro vamos a obtener la recompensa final maestría que es este proyecto de armas de la fr 5.56 que se llama de estructura de mundos y la arma tal vez no esté meta porque obviamente sabemos que la esta fr no es de las armas meta pero sí tengo que decir que el proyecto de arma está muy muy pro o sea como pueden ver es un proyecto de arma está full animado entonces está súper súper bonito para que ustedes lo tengan y así para mencionarles cómo tenemos estas estructuras moleculares es matando enemigos o abriendo cajas de suministros nosotros cuando hagamos estas acciones nos va a deropiar dicha molécula y nosotros al pasar por ella la obtenemos nosotros al conseguir 390 adn obtenemos una ficha de puntos dobles y conseguimos 780 adn obtenemos una ficha punto doble para arma y conseguimos 1560 una ficha punto doble para el pase de batalla y conseguimos 3125 una ficha de puntos dobles para el nivel general y conseguimos 6.250 otra ficha puntos dobles para las armas y por último si llegamos a 12.500 obtenemos una ficha punto doble para el pase de batalla y por parte del site nosotros al conseguir 1560 obtenemos posiblemente una tarjeta visita que se llama autorización de seguridad si conseguimos 3125 una pegatina que se llama seguridad ante todo al conseguir 6.250 obtenemos posiblemente otra pegatina que se llama pequeño derrame pero aquí tenemos que ver que dice muy pronto como pueden ver parece que este pequeño derrame en la recompensa número 3 y la última recompensa es 12.500 sit es una ficha puntos dobles no la podemos adquirir aún y cabe destacar que seguridad ante todo también está bloqueada yo tengo una teoría ya que como les dije que el evento va a durar hasta el 26 de junio seguramente para el 5 de junio se nos van a bloquear estas tres recompensas del sit luego para el 12 de junio que nos desbloquean estas otras recompensas que no sabemos cuál es la molécula en cuestión pero por lo menos si sabemos las cantidades y las recompensas aquí vemos que a obtener 2340 obtenemos un informe de misión que tiene pinta de que es un emblema luego a los 4675 obtenemos una ficha punto doble para arma y a obtener 9.350 de esta molécula obtenemos una omisión de nivel y ya según mi teoría más o menos como para el 19 de junio estará disponible las últimas moléculas que nosotros al conseguir 3125 vamos a tener una ficha de puntos dobles para el nivel general y a obtener 6.250 de esta muestra obtenemos un camuflaje que se llama ejerciendo control es este que usted también ahorita en pantalla el camuflaje está súper bien para ser gratuito y sería la última recompensa de las normales entonces y recuerden que a completar estos cuatro desafíos estaremos obteniendo la maestría que es este proyecto de arma que ya le había mostrado al principio del vídeo ok ya sabemos cuáles son las recompensas y ya les expliqué por encima cómo obtenerla que es haciendo kill o looteando y ahorita a continuación les voy a explicar cuál es la mejor forma de que tú puedas lootear todas estas muestras moléculas súper súper rápido empezando del modo menos productivo al más productivo sería en warzone en warzone tú la obtienes es abriendo los cofres y matando enemigos entonces obviamente el mejor modo para hacer esto es aquí en urquistán porque obviamente ya que bufearon la cantidad de cofres por el mapa y el porcentaje de reaparición de los mismos entonces puedes venir y abrir cajas como loco y farmear todas estas muestras pero tengo que hacer un enorme inciso en matar otros operadores en warzone actualmente no está disponible esa función de obtener estas muestras matando a otros jugadores sólo te lo está dando looteando y posiblemente en el transcurso de los días lo van a habilitar porque eso ocurría mucho con lo de los huesos que al principio en warzone no salía ninguno y luego es que iban apareciendo entonces nada por el momento sólo se pueden hacer mediante cofres y esperemos que en un futuro también se pueda al eliminar otros jugadores ya para el segundo puesto sería el modo multijugador yo recomendaría que jueguen en un mapa pequeño o sea en el posto de mapas pequeños con el objetivo y que hay enfrentamiento a cada rato que tú tienes que venir matar al enemigo pasar por encima del cuerpo esto con el objetivo de obtener las muestras y así por último el mejor modo y por escándalo es el modo zombie por cada zombie o bot enemigo que tú mates vas a obtener una muestra de estas moléculas adn o si por las futuras que vengan y entonces con eso si tú vas a zona 3 y empiezas a hacer contrato vas a perder una cantidad de locos y si haces el bug de supervivencia u otras tácticas que yo ya mencionaba en el vídeo para formar experiencia puedes conseguir todas estas moléculas en una brisa de ojo de verdad en zombies está súper súper roto el farmeo de estas moléculas y nada eso sería todo mi gente espero que les haya gustado el vídeo recuerden darle like suscribirse hacia la campanita y nos vemos la próxima chau chau